La Sala de Arte Público Siqueiros reabre sus puertas al público. Desde la fachada hasta los interiores, conocer el espacio se convertirá en toda una experiencia. Al apreciar obras de Siqueiros, como el mural para una escuela del Estado de México y trazos de composición espacial del mural La Marcha de la Humanidad, restaurados gracias al convenio firmado entre la Embajada Suiza y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y conocer el archivo documental y fotográfico del muralista mexicano que el museo resguarda y que ha sido digitalizado con el apoyo de Limba y de la Fundación BBVA. También se presenta la exposición Estructuras de lo Aparente de la artista suiza Pipilotti Rist. Se crea una nueva área de acceso al museo, además de un espacio para la nueva librería.